buenos días el día de hoy les voy a mostrar cómo reciclo las varillas para hacer mandalas que me han preguntado bastante podemos obtener varillas finas algunas un poco más gruesas que nos permiten hacerlas más largas algunas más cortas tienen mucha firmeza y ya vienen cubierta con un tratamiento anti humedad y demás yo las obtengo de las sombrillas parrillas de heladera tender algunas se pueden sacar manualmente tirando un poquito siempre hay que fijar bien las puntas para que no queden afiladas o algún rastro de óxido en este caso me auxilio de un mini torno para las más gruesas las limpio muy bien con un trapito y por último las pinto con esmalte para uñas también reciclado pinto todas las puntas que limé y aquellas partes donde haya quedado descubierta el metal cualquier consulta no pueden dejarme un comentario espero que les haya servido se puede utilizar estas varillas muchas gracias y hasta el próximo vídeo